Se trata lo de las fosas, Silvio Otero del Universal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo les salto a este auditorio. Pues es muy interesante desde que el 5 de octubre pasado los expertos del equipo de antropólogos forenses argentinos intervino en este caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, no habían dado ninguna declaración pública. Ayer dan a conocer los primeros resultados de su intervención. Son interesantes. Van a conocer que ya tienen los resultados de 24 pruebas realizadas al igual número de cadáveres. Estos cuerpos fueron encontrados en las primeras fosas clandestinas que se encontraron en la zona de Cerro Viejo, en Iguala. Recordaremos que en esta búsqueda incesante en algunos momentos se empezaron a buscar fosas, se encontraron 11 en total, con un total de 39 cadáveres. En esta ocasión los argentinos dan cuenta solo de 24 casos en los que ya están los resultados y en los que definitivamente resulta negativo para la identificación de los jóvenes. No es ninguno de los normalistas. Y bueno, pues de inmediato anoche la FGR salió a señalar que pues esto es coincidente con los datos que ya había reportado el Procurador General de la República, Saúl Murillo Karam. Recordaremos que pues desde hace algunos días ya él había dicho que estos primeros cuerpos no correspondían. los forenses argentinos que dan cuenta de 24 de ellos, faltan 6 por ser, porque salgan los resultados. Estos están siendo realizados en un laboratorio de muchísimo prestigio en Estados Unidos y estarían otros 9 que fueron encontrados en unas fosas de la zona de La Parota. Bueno, sobre el tema de los restos que se habrían encontrado, restos óseos que se habrían encontrado en el basurero municipal de Cocula, pues los argentinos estuvieron presentes en el momento en que se recabaron las evidencias, pero ellos no están participando en la identificación de esos restos en específico. Recordaremos que el Procurador os ha dicho que se encontraron en realidad pocas evidencias, algunas cenizas, algunos fragmentos, en realidad dos, una rótula y otro pedazo de hueso aún no determinado. Y estos son los que se van a enviar al Instituto de la Universidad Innsbruck en Austria para ser estudiados. Hoy traemos una entrevista con el señor Walter, que es el director de este instituto, que habla de que será una cuestión de semanas y dependerán los resultados tanto de la calidad de las muestras como del momento en que, de cuánto ADN se pueda sacar de estas evidencias, que pues de acuerdo con la PCR, pues en realidad tienen un gran nivel de degradación porque fueron calcinados. Como verás, el tema es complejo técnicamente. Los primeros resultados, pues a cierto punto confirman que estas personas de las fosas no corresponden a los normalistas. Todavía falta mucho camino y mucho tiempo que esperar a decir de los mismos expertos para poder tener los resultados de todas las evidencias que se han encontrado, de todos los muertos que también se han localizado. Lamentablemente, la desaparición de estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, de la norma rural de Ayotzinapa, pues se ha destapado el gran cementerio que también se convirtió guerrero en algunas zonas, el producto de la operación de los cárteles. También habrá que determinarse, pues, quiénes son estas 24, al total ya 39 víctimas que fueron localizadas en diversas fosas y que no corresponden, por lo menos en 24 de los casos, a los jóvenes normalistas. Gracias Silvia, te agradezco mucho tu información. Un abrazo. Un abrazo, muy buen día. Igualmente, voy a hacer un corte y vuelvo con Irving Huerta, de Aristegui Noticias, ahorita.